Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver el tipo de entrenamiento que yo realizo con mis clientes para que consigan perder grasa, ganar masa muscular, perder esa barriga y sentirse físicamente muchísimo mejor. Vale, te voy a poner algunos ejemplos, no quiero que lo copies tal cual, simplemente quiero que cojas algunas ideas por si nunca has comenzado ningún programa de entrenamiento, no sabes cómo es el entrenamiento de fuerza y si lo has escuchado, estás pensando en hacer algún tipo de entrenamiento y no sabes qué se asemeja más a lo que tú necesitas, pues yo te voy a demostrar lo que hago yo con los hombres del programa que todos tienen más de 40 años y seguramente esto te pueda servir a ti, no lo sé, habría que valorar tu situación. Pero bueno, antes de nada quiero ponerte algunos ejemplos de casos de éxito de hombres que han pasado por el programa, ¿vale? Te muestro por aquí, por ejemplo, el caso de Víctor, que tiene 40 años, él sigue actualmente en la fase 2, el caso de Miguel, 56 años, esta transformación que estás viendo es de unos 6 meses, el caso de Víctor, 50 años, igual, Juan Manuel, 47 años, Oscar, 44 años y Rafael, 45 años. La transformación de Rafael, por ejemplo, fue en un periodo de 3 meses, 12 semanas. Así que para que veas que no hay excusas, que todo el mundo, si tengas el cuerpo que tengas, puedes conseguir resultados con el entrenamiento de fuerza. Y por ejemplo, este último caso, el caso de Rafael, Rafael venía haciendo entrenamiento por su cuenta en gimnasio, que hacía un entrenamiento de fuerza, pero no tenía ese entrenamiento de fuerza pautado, estructurado e iba al gimnasio a hacer cosas aleatorias, cosas por su cuenta y por eso no progresaba. Él mismo me dijo que se había llevado 4 años en el gimnasio y que seguía prácticamente igual. Y tras hacer la primera fase del programa, que dura 12 semanas, consiguió la transformación y el cambio físico que estás viendo en pantalla. ¿Vale? Rafael, con 45 años, empezó a tonificar la musculatura, brazos, pecho, abdomen y al final ese fue uno de los resultados que él mismo consiguió. Así que, para que veas que tengas el tipo de cuerpo que tengas, sí se pueden conseguir resultados si tienes más de 40 años. La edad no es un impedimento, es simplemente qué es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Un ejemplo de entrenamiento de fuerza. Vale, Carlos, ¿por qué entrenamiento de fuerza y por qué no un entrenamiento normal, tipo salir a correr, montar en bici, etcétera? Bueno, pues muy sencillo. El entrenamiento de fuerza va a hacer que pierdas grasa y que tonifiques la musculatura. Si tú, única y exclusivamente, te centras en hacer cardio, en salir a correr, en montar en bici, en nadar, vas a perder grasa, está claro, vas a perder peso, pero tu musculatura no se va a estimular igual que si haces un entrenamiento de fuerza. Además, que cuando tú trabajas en la masa muscular, cuando tú tienes masa muscular, pues esta quema más calorías y más grasa vas a perder. Por eso es tan importante realizar entrenamiento de fuerza. Vale, Carlos, perfecto. Pero, ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza puedo hacer? Pues mira, te voy a mostrar aquí en pantalla un ejemplo. Este ejemplo es simplemente de dos días, no quiero que lo calques tal cual, pero quiero que veas, básicamente, qué es lo que se puede hacer, se podría hacer en un entrenamiento, ¿vale? Pues mira, en estos dos días tenemos cinco ejercicios. En un día trabajamos el tren superior y en otro día trabajamos el tren inferior. Tenemos ejercicio como press banca, en el cual hacemos tres series de ocho repeticiones, por ejemplo. Esto quiere decir que tú vas al ejercicio que te toque en tu día y si es, por ejemplo, press banca, pues vas a realizar tres series, que quiere decir, básicamente, una serie de ocho repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Cuando hagas las ocho repeticiones, descansas el tiempo necesario, normalmente entre uno y dos minutos, y vuelve a realizar otra serie más. Así es hasta completar las tres series. Una vez que completamos el primer ejercicio, pasamos al siguiente. Y así sucesivamente, ¿vale? Ese sería un ejemplo de entrenamiento de fuerza. Ahora bien, ¿esto te va a ayudar a conseguir resultados? No creo, ¿vale? Lo dudo y mucho. ¿Por qué? Porque es una rutina estándar, aleatoria y que quizás no sea lo que tú necesites. Como te he comentado antes, el caso que le ocurría a Rafa, que llevaba cuatro años en el gimnasio sin ver ningún tipo de resultado porque no tenía un entrenamiento estructurado. Te estoy poniendo este ejemplo para que te quede claro sobre qué es un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y ahora te voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros en el programa, ¿vale? En el programa, con todos los hombres de más de 40 años, pues cada uno tiene su rutina de entrenamiento, aparte del plan nutricional, que eso lo veremos en otro vídeo, pero en el plan de entrenamiento de cada persona se puede ver tal que así, ¿vale? Cada uno pues tiene los días a la semana específicamente que tiene que entrenar. En este caso, es un hombre que entrena cuatro días a la semana, lunes, martes, miércoles de descanso, jueves y viernes, ¿vale? Entonces, en esos cuatro días a la semana, estructuramos el objetivo que la persona, pues, desea conseguir. En este caso puede ser bajar de peso, perder grasa, bajar la barriga, ganar masa muscular, tonificar cierta parte del cuerpo, ya sea pectoral, hombro, brazo... Hacemos énfasis en función de lo que la persona, pues, necesite. Pero normalmente, la mayoría de mis clientes entrena en un total de cuatro días a la semana, en torno a 45 minutos y una hora, ¿vale? Hay personas que entrenan menos tiempo, por ejemplo, media hora, y hay personas más avanzadas que entrenan más. Pero la media suele ser esta, ¿vale? Cuatro días a la semana. Como puedes ver también, cada día de entrenamiento, cuando una persona entrena, pues, marca el entrenamiento como completado, a mí me sale como registrado y yo puedo observar quién está cumpliendo y quién no, ¿vale? Para así tener un mayor control y ver si la persona no cumple por cualquier circunstancia, pues, estar detrás suya. Así es más difícil que la persona, pues, no se comprometa, ¿vale? Que también es importante. Y después, cada semana, como ves ahí, en este caso los jueves, ponemos un pequeño formulario, las métricas y la foto, para que toda la semana haya un registro en cuanto a esta evolución y que toda la semana vaya habiendo un pequeño cambio, ya sea en la composición corporal, en el peso o simplemente cómo se siente la persona, ¿vale? Que esto es importante y te recomiendo también que lo hagas, que cada semana te evalúes cómo vas progresando y cómo te sientes. Ahora bien, te voy a mostrar un ejemplo de un día de cómo lo tenemos estructurado en el programa, ¿vale? Esto es lo que el cliente ve en la aplicación, que después, si le da cada ejercicio, pues, le sale el ejercicio más detalladamente, pero a grande rango dividimos el entrenamiento en diferentes bloques, entrenamiento de fuerza en este caso, y en esta persona, al final, hemos metido un pequeño emom de 10 minutos, que es básicamente trabajo cardiovascular para conseguir perder esa grasa un poco más rápido, ¿vale? ¿Qué se encuentra una persona cuando le da a un bloque de entrenamiento? Pues se encuentra lo siguiente, ¿vale? En este caso, dos ejercicios en el bloque 2, con las series que tiene que hacer, las repeticiones, la intensidad, que eso, pues, tenemos un documento en el programa donde lo explicamos, el tiempo de descanso y después la persona, mi cliente, en este caso, apunta a las repeticiones que ha hecho, el peso que ha cogido y si lo ha completado o ha tenido una molestia y no lo ha completado, por la razón que sea, para así poder ajustar todo lo necesario, ¿vale? Te va quedando clara más o menos la idea de cómo se puede hacer un entrenamiento de fuerza, porque al final ese es el objetivo, ¿vale? Que puedas ver cómo se puede implementar en tu día a día y cómo lo puedes hacer, porque si yo te digo que el entrenamiento va a ser salir a correr, pues tú ya te lo imaginas, pero un entrenamiento de fuerza no te lo sueles imaginar. Así que, bueno, te estoy dando por aquí algunos ejemplos para que te quede claro de qué es lo que hacemos. Y después, como te he comentado antes, pues cada semana vamos registrando el peso para ir viendo la evolución. En este caso, una persona que pesaba 112 kilos y cada semana, pues, como vas viendo, hemos ido bajando de peso hasta llegar a 100 kilos. Esto en un periodo de 12 semanas. Así que, bueno, espero que te haya quedado perfectamente claro este tipo de ejemplo de entrenamiento de fuerza que yo suelo seguir con todos los hombres del programa y por el cual ya consiguen buenísimos resultados, que al final ese es el objetivo, ¿vale? Y no solo pérdida de grasa y ganancia de masa muscular, sino también a nivel de salud, de energía, el cómo se siente, con más seguridad, más confianza, más autoestima. Tema de las analíticas también muy importante. Las analíticas de todo han mejorado muchísimo. Así que no te centres solo en el entrenamiento porque al final hay muchas más variables a tener en cuenta, como por ejemplo la nutrición, que seas constante también en el tiempo. Y, bueno, espero que te haya quedado perfectamente claro de cómo puede ser un ejemplo de entrenamiento de fuerza para que tú también lo puedas ir haciendo poco a poco. Y si ves que tú solo no puedes y necesitas el acompañamiento de un profesional que te guíe, que te asesore, que te diga qué es lo que tienes que hacer en cada momento, recuerda que tenemos el programa con el que podemos empezar un mínimo de 12 semanas y con el que ahí puedes conseguir bastante buenos resultados, como ya lo han conseguido cientos de hombres que han pasado por él. Si quieres ver alguna de las entrevistas que le he realizado a varios hombres del programa que ya han perdido bastante peso, bastante grasa, han ganado masa muscular, en mi canal de YouTube, en el apartado de testimonios, puedes verla y te aconsejo que le eches un vistazo porque no tiene desperdicio y cada uno te cuenta lo que más le ha ayudado en este proceso a la hora de conseguir un cambio físico. Así que nada, te mando un fortísimo abrazo y si quieres que sea yo la persona a la cual te ayude a conseguir ese cambio, simplemente escribe mi mensaje privado a través de Instagram en arroba carlos de reparejo que estaré encantado de responderte y conocer tu situación actual. Te mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!